En dos canales, ahí ponen que sí, y nada, ahí pueden seleccionar ya una vez que pongan que sí todo, y arrancamos. Vale, vale, vale. Hola, Queroro, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Queroro, ¿estás en stream? Sí. Ok. ¿Quieres hacerlo más interesante o así nomás? A ver, yo no sé por qué estoy nervioso en un turno. Sí, 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 por dos. Pero quiero podernos más nervios, tipo. Tú que tienes papel de tryhard, ¿qué tal si apostamos 20 subs? Entre tu y yo nomás, ya fuera del torneo. 20 subs. No, no llegas. O 10, o no, si quieres 10. Venga, 10, lo que parece bien. Va, 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 10, 10. Llego con 10. Ok, apuesta por medio, muchachos, ya pueden elegir ahí, pueden seleccionar. A ver, a ver. Elegí uno. ¿Con qué salgo ahora, gente? Vale. Si te pregunto, me vas a mentir, ¿no? Bueno, yo ya he elegido, así que... Ya eligieron los dos. ¿Detengo la elección, muchachos? Dale, 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 dale. El primer resultado en 3, 2, 1. No muestre, no, ya lo mostré en stream. No creo que esté viendo el stream. Uy, 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 vale. Tenemos la primera ronda ganada de parte de Darick. Uy, no, tengo que cagarla, por favor. Estaba una hora esperando para esto. Una hora y media. Ok, ok. O sea, cuando ponen listo de nuevo, muchachos, pueden volver a elegir. Éxitos para los dos. Vale. Espera, espera. Vale. Vale. Vale, vale, vale. No. ¿Pusieron que sí los dos? Creo que falta Darick, creo. Ah, le puse así, creo. Sí, falta Darick. Ahí va, cerré, cerré, cerré. Para que tengan el... Ok, ahora pueden elegir, muchachos. Vale, creo, creo que ya... Darick ya seleccionó. Y Keroro ya seleccionó. Vamos a ver. Detengo la elección en 3, 2, 1. Detuve la elección, muchachos, y muestro el resultado en 3, 2, 1. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Uy, 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 uy. Temos un empate de piedra con piedra. Empate de piedra con piedra. Ahí pueden seleccionar cómo poner que sí. Ok, a ver, ahí le doy para. Vale. La típica, la piedra es la típica, literal. Sí, sí, parece que es el meta, aquí. A ver, uy, 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 uy. Ok. Estoy tenso. Yo me la juego, tipo, ya. Darick ya seleccionó. Mr. Keroro también. Venga, vamos. Detengo la elección. Muestro el resultado en 3, 2, 1. Vamos, vamos. El que gana, pasa de ronda, muchachos. El que gana, pasa de ronda. Ahora pierdo 10 sub, pierdo... Ahora te querés cortar la bola. No es mal que fueron 10, sino 20 ahora. Verga, ¿qué hago? Y la última. No sé qué hacemos. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Darick ya seleccionó. Por las dudas, un gustazo. Venga, vamos. Me terminan tirando. Un placer, vamos a ver. Mr. Keroro también ya seleccionaron. Voy a detener la elección en 3, 2, 1. Y tenemos un ganador, muchachos. ¡No! ¡Ay, Dios! Muestro el resultado en 3, 2, 1. ¿Viste? Estamos recoliendo el estómago. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Let's go! ¡No! Con un comeback se pasa Mr. Keroro a octavo del final y se gana 10 subs de parte de Darick. Dios, eso es frío muchísimo. No, no más que no eran 20 ahora. ¿Cómo te sentís ahora que perdiste 10 subs y también...? No, bueno, ya fue. Igual, bueno, suerte, suerte y... Gracias por participar, Darick. Muchas gracias por participar. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! No, no, no.